La palabra de hoy es Encargado de una casa o de cierta propiedad perteneciente a otra persona La palabra hebrea, Shokhem, se traduce como mayordomo en Isaías 22.15 El término Moshe, que también significa administrador, se refiere a sí mismo a un mayordomo, Génesis 24.2 El vocablo griego, oikonomos, mayordomo, también puede traducirse como encargado de la casa Lucas capítulo 12, verso 42 El puesto de mayordomo podía ocuparlo un hombre libre o esclavo de confianza Mayordomo, del hebreo Darben Mehek, y del griego Epítropos, o oikonomos Del verbo oikonomé Era un hombre empleado para administrar una propiedad o negocio de otra persona responsable por ellos José fue mayordomo sobre la casa de Potifara Zepna era mayordomo durante el reinado de Ezequías, Isaías 22.15 Y varios hombres eran mayordomos en la casa de Jehová En el Nuevo Testamento desempeñan una parte importante en las parábolas de Jesús Y a la mayordomía se le da una aplicación espiritual El ministro cristiano actúa como mayordomo o administrador de Dios Tito 1.7 Y es un administrador de los misterios de Dios y de la multiforme gracia de Cristo